Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox, protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45. Buy Director. Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presenta Sin Filtros. Por ejemplo, está el caso del mensaje directo de Constanza Juve, pero está el caso Matías del Río en TVN. Tiene esa gráfica, ¿no? Tremendo. A ver, ahí está. Y te quiero preguntar a ti, René, por qué estas cosas a veces pasan en televisión. Y yo no sé si salieron jugando bien, porque primero hicieron una declaración, después salieron diciendo otra, después el sindicato salió diciendo otra. Entonces, al final, se instala una zona gris. Dice, Matías del Río deja Estado Nacional en polémica semana. Esto habría sido por un tuit de la ex ministra Nibia Palma, que hoy en día está, tengo entendido, en el directorio de TVN. También declaraciones de Stingo, que llamó de una otra manera a intervenir, ¿cierto? TVN. Como que justo coincide ese cuaja y dicen, vamos a sacar a Matías del Río para cuidarlo. Que efectivamente puede ser una razón sacar a Matías del Río para cuidarlo en este periodo, pero quizás no se ve así ahora. Puede ser, no sabemos, porque el Mercurio dice que en su nota queda un trascendido, por lo tanto puede ser y puede no ser. Ayer en el Estado Nacional efectivamente se discutió del tema. Sí, no, sí lo vi, lo vi, lo vi. Entonces no trascendí en un trascendido. Pero no, no, lo que dice el Mercurio que es un trascendido es que la decisión es para protegerlo. A mí eso no me consta, digamos, y no, por eso, hay que saber dos cosas, ¿no cierto? Los periodistas estamos sometidos al juicio del público, al escrutinio del público permanentemente, más a una hora en las redes sociales. Ese juicio es instantáneo, ¿no cierto? Ese juicio es inmediato. Oye, me gusta lo que hace, no me gusta, o este gallo está con no sé qué cosa, o tiene una agenda oculta, o qué sé yo. Eso lo estamos leyendo y nos pasa a todos los periodistas que trabajamos en televisión particularmente. Ahora, ¿qué ocurre con Televisión Nacional? Que es un canal del Estado, por lo tanto, está sujeto a tensiones políticas. Del gobierno de turno también. Pero claro, esto no es nuevo. O sea, si ustedes recuerdan, cuando estaba todavía el sistema binominal, antes del 2013, la alianza entonces y la concertación discutían en el directorio, sus representantes, por quién tenía más segundos en el noticiero de 24 horas central. ¿Quién tenía más segundos? Lo cronometraban. A ese punto era la tensión por ver a quién favorecía y cuando no. Esto está dentro de las reglas del juego del canal del Estado. Ya, pero yo tengo que hacer una pregunta, René. ¿Qué habría pasado si en el gobierno de Piñera hubiesen sacado a un periodista en estas condiciones? ¿Habrían rasgado vestidura? Sin embargo, hoy día pareciera ser que eso es posible y estamos hablando de un gobierno que supuestamente se las da de tolerante. Primero. Segundo, Matías del Río es un personaje que hay que decirlo con toda su... es un periodista excelente, que hay que decir que yo puedo no estar muchas veces de acuerdo con él. Y es más, lo tildan, y el propio Stingo decía, de derecha, para el mundo de la derecha, para el mundo de la derecha lo consideran, de hecho es un demócrata cristiano, que efectivamente es criticado por la derecha por ser zurdo, es criticado por la izquierda por ser de derecha, lo que muestra que es ecuánime. Entonces, pareciera ser que hoy día no les gusta la ecuamidad. No quieren, porque obviamente, si el gobierno está haciendo campaña, necesita el canal y necesita la caja de resonancia con la costumbre que tenían. Nosotros aquí estamos en el Sin Filtro y somos tres contra tres. Pero ellos estaban acostumbrados al cinco contra cero. Y entonces, ¿no les gustó que Matías del Río hiciera la lógica? Estamos hablando de un demócrata cristiano que votó ciertamente por el no y que es tremendamente sensato en sus análisis. Y no les gustó porque pensó, y las personas que piensan frente al texto dicen, me estáis molestando, esto no es bueno para el país. Y si alguien piensa que algo no... Y además, ni siquiera él manifestó su opinión, pero no les gustó porque necesitan la maquinaria del Estado completa para dar vuelta los 10 puntos. Matarina, perdón, para entenderte bien y para que son bien explícitos, lo que tú estás señalando entonces es que el gobierno intervinió a TVN para que sacara a Matías del Río, ¿así, licenciaramente? Yo estoy cierta que, más que en el gobierno, aquí fue en el fondo... Son bien explícitos, digamos. Sí, la campaña de la prueba sacó a Matías del Río porque no le gustó su opinión. O sea, igual, hace mal. Con lo que dijo Stingo, digamos... Es más, el presidente dice, me gusta el periodismo, que incomoda al poder, pero parece que no tanto. Porque a todo esto no se sabe quién sacó un comunicado a TVN, digamos. No, por supuesto, pero ¿qué van a decir? ¿Lo echamos porque lo queremos censurar? ¿O van a decir, lo echamos porque lo queremos cuidar? No, es que estamos en un supuesto. No, el comunicado que dio a TVN hoy día, eso de las 11 de la mañana, es que Matías del Río sigue en el canal, sale de Estado Nacional porque van a seguir solo con una conductora y tiene otros proyectos, va a estar en 24 horas, va a estar en un programa de entrevista. Y que está en conocimiento, digamos... No, no, la editorial del medio. Obviamente, pongamos la antecedente. Pero, ojo, hay dos tesis, entonces. Hay una tesis, digamos, que dice que finalmente el apruebo está, digamos, boicoteando las comunicaciones, digamos, de TVN. Y otra tesis, digamos, que es la oficial, digamos, que es la oficial, que dice, digamos, hay un cambio, digamos, de estructura, digamos, de contenidos. No sé. Yo no soy... Claro, justo en el momento, en el momento, en el momento, te planteo la tesis ecléctica. La tesis del medio. Y veamos las declaraciones del último tiempo respecto al rol que cumple TVN en la agenda pública. Primero, un Daniel Stingo que llama abiertamente y señala que el gobierno está pecando al no intervenir TVN. Y que señala... Esa es la opinión de Stingo. Y me interesa porque es convencional y es líder de la campaña de la prueba. Por eso me interesa. Entonces me interesa la opinión de Daniel Stingo. Oye, paremos con Stingo porque Stingo está en la rayadura de papas que el gobierno sabe perfectamente quién es Stingo y sabe que raya la papas. Así que no lo pongamos como... Es que voy a terminar el punto, entonces lo voy a tener que... Pongamos la pelota al piso. ¿Qué es Daniel Stingo? Un ex convencional que está liderando la campaña de la prueba que articuló los grandes acuerdos al interior de la convención constitucional y que es el convencional más votado en Chile por parte del sector que hoy en día impulsa esa postura. El mismo Daniel Stingo que señaló que la música le iban a colocar ellos. Es el mismo Daniel Stingo que hoy en día está señalando que el gobierno peca al no intervenir TVN y que señaló que Constanza de Santa María y Matea del Río son de derecha y no de derecha moderada tampoco. Y eso es un antecedente, pero yo tengo otro antecedente más sobre la causa que son las declaraciones... Ya, lo voy a tener que hacer de nuevo. Mutea, 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 mutea. ¿Cuántos... Camis, cuántos minutos llevamos? Una hora, dos minutos. Nuevo récord. Una hora, dos minutos sin mutear. Inversión global, se me estaba quedando en el tintero. Inversión global, compra tu casa en Estados Unidos por 25 mil dólares y obtén rentas mensuales por 750 mil pesos. Inversión global, ya lo sabes, www.inversionglobal.cl Pancho, ¿le queda mucho para terminar el punto? No, termino. Termino con el siguiente punto que una de las directoras de TVN, Nibia Palma, quien era hasta hace un poco tiempo ex ministra de Bienes Nacionales, activista declarada por el apruebo, es cosa, revisar sus redes sociales, ella señala abiertamente que le parece injusto que hayan cuatro personas del rechazo y solamente dos de la apruebo. Pero tiene su punto ahí también. Si ustedes realmente se quieren hacer los locos y quieren tapar el sol con un dedo y pensar que acá no hay ningún tipo de influencia por parte de la gente que está aprobando la campaña o que está mandando la campaña de la apruebo, muchachos, un poquito de honestidad intelectual, como dice el presidente de la República. Un poco sobre eso, tiene razón también, si dice que son cuatro del rechazo, tiene razón, tienen que ser como sin filtro, la casa de todos quienes de la Tere Marinovich hasta da un nototo, lo tenemos, pero te chingó la foto. El programa, el debate y la televisión chilena. Escúcheme, Emanuel, estas cosas pasan en Argentina, esta censura, el telefonazo, que lo saquen a uno, que digan que lo van a cuidar, que lo mandan a descansar. Todo lo que ustedes están viviendo ahora, nosotros lo venimos viviendo hace... Lo estamos viendo, mirá, creo que fue hace como 10 años, fue en el segundo mandato de Cristina Kirchner, si yo mal no recuerdo, o en uno de sus mandatos, o en el primero, o en el segundo. Había un periodista, creo que se llamaba Micheli, no me acuerdo bien porque te digo, fue hace como 10 años esto. Él estaba en la televisión pública, una vuelta, osó cuestionar que la caridad que estaban haciendo los vecinos durante una inundación, creo que fue en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, estuvieran con pecheras de la militancia cristinista. Y lo hizo de forma absolutamente neutral. ¿Por qué están con pecheras militantes si las donaciones son de la gente? Solamente por ese comentario lo despidieron de la televisión pública. Es decir, la televisión pública, que debería ser del Estado, pero sin embargo, en aquel entonces pasó a ser del gobierno directamente. Entonces, ya lo hemos vivido, no sé, ojalá que se quede, ojalá que no pase aquí lo mismo. Hoy, como termina esta historia, en la Argentina optaron por algo más inteligente y lo que hacen es directamente comprar a los periodistas, por supuesto, con el dinero de todos nosotros. Así que no hay un lindo aparato de propaganda mientras la gente no come. Hay algo muy importante en el proceso de llamadas telefónicas, que fue la llamada que realizó la asesora del expresidente Piñera, Magdalena Díaz, y que el fin de semana fue sancionada por la Corte Suprema de nuestro país. Cito el titular del Mercurio, antes que Pancho me diga que estoy diciendo alguna barbaridad o siendo maleducado, cito el titular del Mercurio. Por favor, sítelo. Corte Suprema por llamada de asesora del expresidente Piñera a Canal de Televisión La Red. ¿Se acuerda que en el principio la primera llamada como que se equivocó, dicen? Claro, llamó a otro lado, pero después parece que ha acertado el número. Comillas, constituyó una amenaza arbitraria e ilegal a la garantía de libertad de emitir opinión en la de informar. Un extracto del texto de la Corte Suprema sobre la intervención de Piñera contra la red. Estamos de acuerdo. Comillas, toma el carácter de censura previa, que está prohibida, digamos. Independiente del momento temporal de la llamada telefónica, esto es, si se realiza antes o después de la emisión de un reportaje, desde que la acción tiene potencial para modelar una conducta para el futuro. La Corte Suprema sobre el llamado de Piñera a la red. Si tienen un antecedente en su país, tienen que despertar más alertas rojas. La diferencia de nosotros, que yo también lo condeno. No tengo doble estándar. Si lo hizo, bien la Corte. Esa es la diferencia entre el panel de rechazo y el panel de la prueba. No tapamos eso con un dedo. Cuando las cosas son malas, son malas. Si hay que condenar, hay que condenar. Normativo versus... Yo espero lo mismo a usted, amigo. Ignacio. Hay una discusión relevante también respecto a cuáles son las formas. Yo puedo tener aprehensiones con Matías del Río, pero efectivamente hay una decisión editorial, desde un canal público, dentro de un marco normativo. ¿Qué aprehensiones tiene usted con Matías del Río? No, obviamente Matías del Río es un... No hablemos de izquierda y de derecha. Hablemos de una persona que, evidentemente, es una persona conservadora, es una persona, efectivamente, que puede ser más dura, de repente, con entrevistados que están por los cambios, etc. Pero más allá de eso, no quiero ir al detalle y qué significa Matías del Río, no. Quiero atenerme a los dos casos, el de Magdalena Díaz y la intervención del Estado en la sacada de pantalla de Matías del Río. A Matías del Río, efectivamente, lo sacan del Estado Nacional. No sabemos el motivo, no hemos escuchado a Matías del Río todavía, capaz que sea de mutuo acuerdo. Que por ahí Matías del Río dijo, mira, ¿sabe qué? No ha hablado, de hecho nada. Mejor, sáquenme de pantalla un ratito para que no me hagan pebre. Y estamos de acuerdo, todos sabemos, en los medios de comunicación eso pasa, pero se da dentro de un marco normativo, no hay ninguna ilegalidad. Yo tengo entendido, y esto es en off, tengo entendido, y esto es en off, que me llegó de rebote, pero me hago cargo, me hago cargo. Parece que Matías del Río no quería salir, porque dijo, argumentó, dijo, si tú me sacas ahora, me cagas. O sea, quedó mal, quedó mal. Entonces, parece que se estuvo en tres reuniones. Esa es la información que tengo, habría que confirmarla, pero esa es una información que tengo. Y para continuar, y obviamente la falta de timing del gobierno, nuevamente, las personas que están en el consejo de TVN operaron de mala manera, o sea, podría haber sido anterior. Ahora, el caso con Magdalena Díaz es distinto, porque Magdalena Díaz, primero, llama desde Miami, una cuestión que no se entiende, a un canal privado. Hoy día podemos llamar a todos los días, no hay ningún marco normativo que regule esa llamada, y por eso la Corte Suprema acoge a trámite el recurso que se interpuso. O sea, estamos en presencia, como se dice en Argentina, de un apriete de una persona particular en representación del presidente, porque sabemos quién es Magdalena Díaz, sabemos de quién es hija Magdalena Díaz, sabemos los cargos que ha ocupado Magdalena Díaz, y llama desde Miami a un productor de la red para evitar o para interferir en el contenido que se publica en ese canal. No, parece que llamó al dueño de la red, Ángel González. Al revés, perdón, fue. Llamaron a la Corte de Miami. Y parece que Ángel González le dijo que no, que no... Sí, aquí hay una cosa muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo en que se sancione lo que hizo Magdalena Díaz, y me parece muy bien. Pero además... ¿Qué le parece bien? No, me parece bien que se sancione, que no haya intervención. Ah, yo pensé que la llamaba, no. No, me parece muy bien que se sancione, pero lo que quiero plantear es que esto es importante para irnos al texto constitucional. Esto se sanciona porque tenemos un país que tiene tres poderes, y hay un poder que es la justicia, que es independiente. Con el nuevo texto, la justicia como poder pasa a ser en los sistemas de justicia que al tener en el fondo, tiene la posibilidad de ser interferido de alguna manera por el poder ejecutivo y por la Cámara en el fondo de los supradiputados, que le va a quitar esa independencia y que puede ser instrumentalizado hacia el poder político. Con la nueva constitución, evidentemente podríamos tener una situación como esta, en la que la justicia no podría hacer nada. A mí, una de las razones más importantes de la maquinaria de este texto es precisamente que debilita la democracia, debilita los tres poderes. Y precisamente esto que celebramos, que la justicia se pronuncie en un caso como este, que la diferencia del lado de allá es que nosotros sí reconocemos cuando las cosas están mal y cuando están mal para un lado o para el otro, son igualmente malas, objetivamente malas, porque creemos en la objetividad, pero la justicia no va a poder actuar como está. La justicia en Argentina, cuéntenos un poquito. Bueno, ahí está, él lo resumió perfectamente. No, la justicia en la Argentina se maneja de forma, depende de cómo le convenga respecto de quién gobierne. Hoy, con el gobierno debilitado de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, la justicia se está animando un poquito más a tomar en serio las causas por corrupción que tiene la vicepresidenta, presidenta en funciones, pero ni bien asumieron, por ejemplo, miraron todos para otro lado y buscaron perseguir políticamente al gobierno anterior, cuyas causas justamente ahora se cayeron. No creo que haya realmente una justicia digna en la Argentina. Yo mismo tengo tres causas inventadísimas que me armaron solamente por ser disidente, por haberme opuesto a la cuarentena cavernícola que llevó ocho meses y fundió al país en la Argentina en el año 2020. Estoy en una lista negra, como dije, tengo causas armadas incluso por el organismo y nadie. Es una cuestión meramente política. Y aquellos kirchneristas que hablan de que se necesita una reforma de la Corte, una reforma de la justicia, cabe destacar que la mayoría de los jueces en la Corte Suprema fueron puestos a dedo por el mismo kirchnerismo. Por supuesto. Así que ese... ¿Usted quería...? Sí, quiero arrebatir el punto de Magdalena. O sea, porque dijo algo que es absolutamente provocador, digamos, y absolutamente inexacto. O sea, con la actual Constitución no se va a poder reclamar esto. Y de hecho, la actual Constitución, perdón, el proyecto de nueva Constitución, es mucho más garantista con respecto al derecho a emitir, o sea, a la libertad de expresión y a recibir información. Y les leo. Toda persona natural jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma, por cualquier medio. No va a leer todo, digamos. Sin censura previa. Sin censura previa. Toda persona tiene derecho a producir información y participar directamente en la comunicación social. El Estado represtará la libertad de prensa y proverá el pluralismo de los medios de comunicación y diversidad de información. O sea, esto con el nuevo texto está absolutamente garantizado. Y no solamente eso, con el texto, con el derecho, sino también con la acción de tutela. Que da la posibilidad de que cualquier persona, ante cualquier perturbación, privación o amenaza, pueda ir, digamos, a exigir este derecho. Lo que le hace un derecho completo. No solamente una nueva... Ahí estoy yo. Interrogando los puntos. Primero, respecto a la independencia del Poder Judicial, ¿a ti te parece bien que el Consejo de la Justicia, como una copia de un Consejo de la Magistratura, típico de Europa, esté constituido solamente por ocho jueces que vienen del Poder Judicial cuando son 17 en su conjunto? Primer punto. Segundo punto, ¿te parece bien que este Consejo de la Justicia se haga cargo de cinco materias en particular? Gobierno, gestión, disciplina, formación y nombramiento de los jueces cuando la mayoría del Consejo va a estar integrado por miembros que no provienen del mismo Poder Judicial. Entonces, si me dices que sí, claro, te lo puedo comprar. Segundo, el mecanismo de utilidad jurisdiccional que establece esta Constitución vigente en Chile es el recurso de protección ante amenazas, perturbaciones, arbitrarios y legales, ¿cierto? Respecto a un derecho, con una cláusula general que es una cláusula muy importante y que se habla muy poco en los paneles de comunicación, que es la cláusula 19, número 26, la afectación esencial de derechos. La afectación esencial de derechos que desaparece de este borrador del texto constitucional, no es menor. Y lo segundo es que te cambian los criterios para interposición de este recurso de protección que deja de desaparecer. Desaparece y se modifica por una acción de tutela que por lo demás pasa de ser revisado por las Cortes de Apelaciones, Cortes Especializadas, que lo ven de forma colegiada, a tribunales de instancia. Tribunales de instancia que hoy en día, amigo mío, usted bien lo sabe, colegas míos, están reventados con pega y se traspasa desde un procedimiento sumario, o sea, se propone un procedimiento sumario cuando ahora el procedimiento debe ser, si es que el no más expedito de todo el procedimiento judicial, con la mayor facultad que tienen los jueces de tomar las tribunales para poder restablecer el imperio del derecho. Entonces, si usted me dice que la nueva figura de la actividad jurisdiccional es mejor que el recurso de protección, recurso de protección que por lo demás me lo copiaron en Costa Rica, o sea, amigo, yo creo que tenemos problemas. Está bien, puede haber una discusión legítima de qué forma se protege mejor procesalmente. Es que hay una discusión porque también hay una discusión que está antegada la ley de cómo se va a solucionar un problema transversal de cómo están atochados los tribunales. Está bien. Pero hay una cosa que no es discutible, de que el derecho de la expresión está garantizado y está protegido. Cosa, digamos, que Magdalena hizo precisar que con este proyecto eso no se va a poder hacer. No, no, no. No es así. No es así. No es así. Yo dije otra cosa. Espérate, David está con un problema de entendimiento porque yo no dije eso. Yo lo que dije es que frente al problema de la red yo celebraba que la justicia haya podido tomar cartas en el asunto porque en la nueva justicia que puede estar intervenida por el poder político si al poder político no le gusta no va a haber ese tipo de cosas. Eugé, ¿puedes ponerme el video de ayer que fue grabado por unos automovilistas entrando al túnel de la costanera norte? Es uno de los temas que más tiene preocupado a todo Chile. escucho un balazo. ¿Otro? Sí. Será. Agárate. Papi, papi, se nos va uno tranquilo. Se nos va uno, tranquilo. No, mamá, mamá, que nos agasarten. Chuta, casi chuve con este, no lo vi. ¿Por qué están levantando? Están acercando, papi. Lleva a la policía. Papi, llave a la policía. Sí, 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 tranquilo. Está miedo. Está miedo. Está miedo. Tranquilo, mamá. Tranquilo, mamá. ¿Me pueden matar? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Este es uno de los temas más complejos y que gran parte de la ciudadanía lo está viendo, el nivel de inseguridad, el nivel de violencia. Fíjense que el día viernes capturaron a estos acuchilladores de los metros de Santiago a la persona que desgollaron. Uno tenía 15 años. 15 años. Y estas escenas de ayer, señores. Sentir la emoción y la sensación de angustia que, bueno, vivieron, por supuesto, las personas que iban ahí y que ha recorrido hoy a la población completa, ¿no? Porque evidente que ya hay bandas que se instalaron en lo de asaltar dentro de la costa de la Norte, aunque en este caso, según entiendo, se ha determinado hoy que iban a cometer, esa banda iba a cometer otro delito a otra parte, tenía otro destino y al parecer chocó con otro auto y ahí se generó esta situación en que, por supuesto, es inaceptable que unos personajes vayan y disparen dentro de un túnel con todo el riesgo que eso tiene. Son imágenes súper impresionantes y hoy se apelaba mucho en los matinales también a lo que tienen que decir las autopistas sobre este tema, que sin duda tienen que decir algo en términos de vigilancia y de capacidad de reacción o de rediseño o de... No, no, te quiero decir porque evidentemente que eso se convierte en una trampa. Pero eso está pasando en todas partes. No, no, te digo sobre el caso de la Costa del Norte donde me parece que ya el tercer suceso similar. muy garante que el delincuente se la lleva muy pelada? David, en la sección... Aquí los abogados pueden responder. Yo creo que hay que separar las cosas ahí, Gonzalo. Que un sistema sea garantista no quiere decir que sea permisivo, sino que cumple con los estándares mínimos de derechos humanos de cualquier persona. Y eso no hay que confundirlo ni discutirlo con respecto al sistema delictivo. ¿Ya? Eso... con susto en las calles. Y estoy de acuerdo. Yo también ando con susto en las calles. Hay un problema delictivo, efectivamente, pero no hay que confundirlo con eso. ¿Ya? O sea, de hecho, y hago el link... Pero, pero, David, la sensación es que la gente puede hacer lo que quiera y en la puerta giratoria. No, no, es que, espérate, hay una sensación, pero yo estoy explicando, digamos, yo era que estamos en un contexto también constitucional. Y yo creo que van a estar todos de acuerdo conmigo, creo, espero, digamos que un sistema tiene que ser garantista, digamos, o sea, no garantista, porque pareciera ser una caricatura, pareciera, pero la presión de inocencia hay que respetarla siempre. ¿Ya? Sin duda. Son cosas mínimas. No, pero en todos casos que nos piden los tipos con los cuchillos, con los revolvers disparando, eso es flagrancia. Eso es flagrancia, sí, por supuesto. Ahora, yo quiero decir otra cosa. Quiero decir que, efectivamente, hay un problema grave delictivo hoy día en el país. Y de hecho, yo creo que esto escapa incluso a la oposición del debate de apruebo-rechazo. No sé si existe el acuerdo nacional, pero por lo menos aquí podríamos estar de acuerdo, digamos, de que el gobierno tiene que tomar medidas urgentes, sin perjuicio de que el problema delictivo no es de este gobierno que lleva cuatro o cinco meses. Es un problema mucho más profundo que seguro que todo el mundo va a querer sacar provecho político de esto. Pero es un tema serio y que se tiene que abordar. Incluso, yo sería un poco más drástico y como el presidente Boric, o sea, haría que el presidente Boric le dijera a su vista el interior, basta. Tráeme algo de aquí a un plazo razonable. Emanuel, a ver, Emanuel, me quedan seis minutos para el Pancho, Emanuel. Los noto conmocionados y sorprendidos con un hecho como este no es para menos. Nosotros más o menos en 2004 también nos hubiéramos sorprendido y conmocionado y angustiado. Hoy es un lunes común y corriente en Rosario. Nosotros estamos iguales, es como todos los días un agribillado, balazo, secuestro, un tipo de un tambor. Bueno, así también empezamos nosotros. Secuestros express, una tasa de criminalidad en alza y ojo con el discurso garantista que yo estoy de acuerdo con lo que vos propones. Ojo con confundir el garantismo con el abolicionismo. Porque nosotros también como ventana de Oberton en la Argentina empezamos con eso de no, porque hay que respetar las garantías y eso es absolutamente cierto, no lo discute nadie. Ahora una cosa es el garantismo y otra cosa es el abolicionismo. Nosotros fuimos gradualmente hacia una suerte de abolicionismo de casi hasta justificar al delincuente, al criminal por las cosas que hacen porque pobrecito capaz no tuvo otra opción y bueno, estamos en una tasa de criminalidad que tenemos por hablar de un tema que conmueve mucho en la Argentina una mujer asesinada por día en lo que va del año. Tenemos un desastre en la macrozona sur. Así es. Tenemos otro desastre en la macrozona norte. Tenemos otro desastre en la macrozona centro. Entonces tenemos el país prácticamente invadido por delincuencia. Y uno, me imagino, que espera que el presidente salga firme a combatir la delincuencia o tenga un discurso fuerte contra la delincuencia y uno lo ve ayer repartiendo calzones rotos. Entonces uno dice, a ver, o estamos, ¿en qué estamos? ¿No les pasa eso, Pancho? ¿No te pasa eso? Mira, lo que pasa es que a los amigos que hoy en día están gobernando el Frente Amplio y el Partido Comunista siempre le ha costado mucho condenar la violencia. Tienen un problema con la violencia y en cierto sentido, yo incluso me abogo a mis palabras, han romantizado la protesta social, la protesta social violenta. Y eso lo ha dicho el presidente de la República a través de tweets. Él ha dicho que dentro del contexto de la protesta social son válidas las barricadas. Cuando las barricadas, amigos míos, lo que hacen es que nosotros no podamos llegar a nuestras casas, que nos demoremos en llegar a nuestras casas y que pasemos alrededor de hechos que nos pueden provocar cualquier tipo de lesión, tanto en nuestros bienes privados como en nuestra integridad física. Eso sin duda es un elemento que hay que poner sobre la mesa. El segundo es que yo estoy de acuerdo, Andrés, acá tiene que haber una investigación, mejor inteligencia, mejores herramientas, entender por qué se dan los conflictos sociales, por qué se da la delincuencia. Pero a mí me gustaría que tú le dijeras a esa gente que ha sido víctima de la delincuencia que vamos a tomar todas esas medidas, pero también nos vamos a hacer al mismo tiempo cargo de que nuestra institucionalidad encargada del orden público y la seguridad pública funcione. Porque la gente en sus casas lo que quiere es más carabineros también, la gente quiere más seguridad. Y pregúntale a cualquier vecino en cualquier población, en cualquier villa, en cualquier casa, en cualquier condominio, en cualquier comuna, en cualquier ciudad, en cualquier parte de Chile, más carabineros. Y respecto a la actuación del gobierno, claro, este gobierno tiene problemas con la violencia porque la ha validado de una u otra forma. Si recordemos que cuando eran oposición y estaban en el Congreso del Frente Amplio junto al Partido Comunista te votaban contra la ley de control de armas, la ley de fuego artificiales, la ley de aumento de delitos contra bomberos, la ley que aumenta los delitos de robo de madera, la ley antivarricada, la ley de infraestructura crítica, la ley anticapucha. Entonces vamos sumando y cuando son gobiernos ¿qué hacemos? ¿Qué vemos? Vemos que nos retiran 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado porque no les gustan, vemos que impulsan una ley de amnistía y cuando tienen que presentar querellas contra camioneros por ley de seguridad interior del Estado, ahí sí lo hacen. ¿Por qué? Porque hay ideología de fondo. La ley de fondo. Hay ideología de fondo en todo. A mí me gusta y así, yo también creo que no hay nada. Que todo es político y todo es ideológico. Así es. Creo que eso, ideologizar lo ideológico es súper ideológico. Pero yendo al fondo del tema, primero yo creo y ahí quizá Pancho se puede sorprender, yo soy militante del Frente Amplio y en ningún caso voy a romantizar la violencia, ni matizar el miedo de la gente. No, no que arrependa. No me relevante. Ni matizar, ni matizar el miedo de la gente. No, que tú dijiste el Frente Amplio, yo soy parte de, y yo creo que el problema, pero Pancho, déjame terminar, yo creo que el problema no es la institución de carabineros en sí como institución. Si el problema es que las instituciones han funcionado de un tiempo a esta parte en beneficio de unos pocos y no en beneficio de la mayoría. Solo, solo un ejemplo para que lo entendamos. Un carabinero por cada 100 habitantes en Bitácura. Un carabinero por cada 1.500 habitantes en Cerro Navia. Eso nos parece equitativo, eso nos parece justo, eso es un problema de la institución de carabineros o que la distribución de la seguridad parece que está pensada solo para unos pocos. Y ahí, para poder terminar el punto, ¿qué dice esta constitución sobre la seguridad? Nada. ¿Qué dice esta constitución sobre la seguridad? Bueno, nos dice que es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho. Así es. Claro, ¿seguridad para quién? Pero, Juanpa, no mintamos en cámaras. ¿Te acabo de leer un artículo que dice lo contrario? ¿Por qué mientes? ¿Seguridad para quién? Te leí un artículo y me dice que no hay nada sobre la seguridad y le acabo de leer un artículo. Si eso no es mentira, no sé qué es mentira. Acá, más allá de lo que diga la constitución, que efectivamente está el derecho a vivir en ambientes seguros, también uno tiene que pensar en cuál es la ideología del gobierno al respecto. Desde el estallido social y antes de eso incluso, la ideología era, como tú bien lo dijiste, atacar el problema desde otra parte. Y la verdad es que el factor de poner un poco más de seguridad dura carabineros en las calles es parte de la solución a ese problema. Ahora, el gobierno lleva seis meses gobernando y yo no sé si han dado vuelta la tortilla en cuanto a la permanencia de carabineros en Vitagora o en las demás comunas. Ahora, respecto a cómo solucionar este problema, yo quiero volver un poco al tema del Estado de emergencia, que por supuesto no es una solución integral al problema de la seguridad ciudadana ni mucho menos, pero es una herramienta que por supuesto merece ser utilizada. Y acá hemos visto cómo el gobierno progresivamente, desde antes del gobierno y lo ha hecho incluso con posterioridad asumir, le ha quitado el piso a Carabineros y a las fuerzas policiales. No le han permitido actuar, no le han permitido desarrollar la seguridad de la seguridad. Gonzalo, por favor, pero si todo lo contrario se han encargado de darle, y esto yo lo digo críticamente porque aquí soy minoría con este panel. porque tú no estás ni con la prueba, o por favor. Nuevamente, eso demuestra la transversalidad de la prueba. Yo lo que quiero decir es que yo no estoy a favor de creer que la militarización de las calles, de las vías o el estado de excepción ampliado completamente sea la solución para nada. Al contrario, eso profundiza el conflicto del Estado chileno en el territorio mapuche. Y a mí me llama la atención que cada vez que se habla de la Araucanía se dice a la pasada rápidamente son problemas de fondo que no se van a resolver de esta manera, pero se termina discutiendo exclusivamente de la nueva ley de seguridad interior del Estado, esa querella con la que se matricula el gobierno, exclusivamente de que hay que reponer la ley de infraestructura clínica, exclusivamente de que hay que extender el estado de excepción, por lo tanto, finalmente la receta sigue siendo la misma. Represión, represión y más represión. Eugenio, ¿me puede poner la gráfica de la tercera? ¿La tiene? Ahí está. Fuerte alza en el robo violento de vehículos en la región metropolitana. Ha subido un 110% respecto al 2021. Sin embargo, Graineros da cuenta de que hay un quiebre en la tendencia. Espera, es que acá, Juan Pablo, antes de eso dijo que la constitución actual no decía nada respecto a seguridad, yo no se lo puedo dejar pasar porque te acabo de leer el artículo primero, inciso quinto de la constitución y también te vas a tener que leer el artículo 101, inciso segundo de la constitución que establece que las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones constituyen en la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad política pública, perdón, interior en la forma que lo determina en sus respectivas leyes orgánicas. Nosotros podemos interpretar artículos de forma distinta, Juan Pablo. Podemos tener distintas visiones respecto a la seguridad pública, podemos tener distintas ideologías respecto a cómo vamos a enfrentar un tema tan grave como el de la seguridad, pero no podemos decir que no existen esas herramientas en la constitución porque son mentiras. Ahora, yo creo que es súper importante, creo que es súper importante, déjame responder, déjame responder, porque acá yo entiendo que hay un conductor del programa, entonces, en ese sentido, a la gente de Cerro Navia que nos está viendo, la actual constitución no les pone ningún carabinero más, puede decir todo lo que quiera, pero no les pone ningún carabinero más. Esta propuesta, estimados y estimadas, establece la repartición equitativa, esa es la diferencia en que exista un carabinero cada 100 habitantes en Bitacura y uno cada 1.500 y más en Cerro Navia. ¿Usted está por reformar el carabinero o no? Yo estoy por reformar las instituciones, yo creo que en principio hay que discutir todas las instituciones, ahora, mi problema con la institución de carabineros no es que sean uniformados, no es que tengan o no tal vestimenta, sino que mi problema con carabineros es que es una institución que ha funcionado al servicio, no de la mayoría, sino que es un grupo súper determinado, las cifras no mienten, entonces, en ese sentido, creo que es muy importante pensar una institución de carabineros, como lo decía Andrea, que no tenga por centralidad reprimir la violencia, sino que precisamente cuidar a las personas, y esto en ningún caso me pone al lado ni de los violentistas ni de los terroristas, como para que saquemos cualquier interpretación. yo creo que no han entendido que la seguridad, el talón de Aquiles del gobierno y a su vez de la nueva convención por culpa del mismo Boric, que se ha abanderado como jefe de campaña de la prueba, eso no es culpa de nosotros. de la nueva convención del nuevo texto. ¿Pero por qué, en qué parte no estás de acuerdo con la seguridad? Porque todo lo que dice el gobierno no tiene relación con solucionar los problemas, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Pero qué tiene que ver eso con el texto? Aquí hay dos personas. Pero gobierno y texto son dos cosas distintas. Por eso, hay dos personas. Aquí los que hablan de seguridad... gobierno y texto también son 11 meses. No, no, no. Dejemos responder a que acá es muy difícil que la gente los disocie y por eso es que las líneas de las encuestas van más o menos similares. ¿Pero tú estás en contra de la distribución equitativa de la seguridad? ¿En qué século está eso? Artículo 53, estimado. 53. Derecho a vivir en entornos libres de violencia es deber del Estado proteger en forma equitativa del ejercicio usted era. Ya, y eso quiere decir que en la práctica tú vas a tener que distribuir y quizás llame 20 carabineros porque el artículo que regulan las policías no dice eso. Dice que una ley lo va a determinar a futuro. Claro, y tiene que atenerse a la Constitución. La nota que tú no lees en la tercera... En la tercera. ¿No es cierto? Al menos dos cosas hay para inferir de ahí el alza de vehículos que tiene que ver con que sobre todo los vehículos caros, los vehículos potentes, de alta gama, como se le suele llamar, sirven para cometer otros delitos, ¿no es cierto? de banda organizada y parece reflejar eso el título. Pero la bajada dice algo importante respecto a lo que comentaba con Giancarlo, que hay un quiebre en la tendencia, un descenso en los casos que habla de el foco que ha puesto ahí el Ministerio del Interior en la coordinación con las policías para bajar este tema. Dice, bajan los casos a partir de junio y julio. O sea, eso está clarísimo, Giancarlo. Te invito también a compartir ahí lo que dice la bajada de la tercera. Este gobierno va a cumplir cinco meses. O sea, antes hubo un gobierno que duró cuatro años. Te lo recuerdo también, Tomás, porque pareciera que Chile empezó el 11 de marzo. Antes pasaron muchas cosas y hay un gobierno que tiene mucha responsabilidad en la forma en que manejó la seguridad y los eventos que pasaron en nuestro país. Ahí hay una evidencia clara de trabajo coordinado de las policías con el Ministerio del Interior que se traduce en descenso de los casos de robo de violentos de autos en los últimos dos meses. Eugen, póngame por favor la placa de Inversión Global. Quiero saludar a Compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales. Inversión Global está en Sin Filtros www.inversionglobal.cl Tomás, ¿tú querías decir algo? En primer término, yo no soy ni representante ni defensor del gobierno anterior. De hecho, yo voté por este presidente, por don Gabriel Boric. Pero más allá de comentar su papel dentro de la seguridad pública, quisiera ir un poco a lo que dice la Constitución que como reconozco el punto por primera vez tenemos un derecho a vivir en ambientes libres de violencia, pero quisiera hacer el siguiente énfasis y ver cuál es el espíritu de la convención y cuáles son las instituciones que regulan. En la Constitución hoy día está regulado el Ministerio Público, en la Constitución vigente, no está la Defensoría Penal Pública. En la nueva Constitución está la Defensoría Penal Pública, está la Defensoría del Medio Ambiente. Hay un montón de instituciones que están reguladas en la Constitución. ¿Cuáles son los grandes ausentes? No están las policías reguladas en la Constitución. No hay una Defensoría de las víctimas. No hay derechos considerados para las víctimas dentro del catálogo de derechos fundamentales. Salvo algunos que de hecho están en materia de violación de derechos humanos, desaparición de forzajes, me parece muy bien también. Claro, y que están solamente los delitos que son más graves que son los que provienen del Estado, precisamente, no la violencia común ni tampoco el crimen organizado. La víctima común y corriente. Por lo tanto, ahí podemos ver que una preocupación patente por la seguridad ciudadana como vivir en ambientes libres de violencia es una mención que es muy genérica, pero a la hora de hacer la bajada concreta, de decir, ¿cómo me voy a beneficiar yo, ciudadano común? De esto no hay nada. Hoy día ni siquiera tenemos acceso a la justicia para quienes no tienen plata. O sea, uno podría decir, la Fiscalía debe representar los intereses de la víctima, pero eso no es así. La Fiscalía representa los intereses del Estado, no los intereses de la víctima. No hay nadie hoy día, ni con el nuevo texto en la Constitución tampoco, que proteja los intereses de las víctimas sencillamente porque no les interesó hacerlo. Así es sencillo. Tengo declaraciones. Póngame, a ver, ¿qué música puedo poner? Vamos con Grau. Teniente Euge, a ver si... Grau, Grau. Ministro de Economía. Grau, Grau. Porque Tomás estaba diciendo hay un cierto... No, Jean-Carlo decía, hay un cierto desacople entre los que dicen vamos a combatir la violencia versus el que recibe la violencia. Bueno, acá parece que también puede haber un desacople entre el que dice que algunos no les sirve la inflación, que algunos ganan con la inflación y otros no les va tan bien. Bueno, estas son las declaraciones, las nuevas declaraciones del Ministro de Economía, Grau. Ahí está. Ministro Grau, abro comillas. Yo, la verdad, cuando me llegó esto empecé a chequear y hice fact-checking rápido. Yo dije, no, esto debe ser mentira. ¿No? Yo dije... Yo dije, esto es mentira. Bueno, Ministro Grau, Ministro de Economía, a las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios. Increíble. El mismo Ministro del Dólar, que la gente lo mismo el dólar porque nosotros lo compramos en peso. ¿Quién quiere partir? Andrea, a ver, ¿qué le parece esta declaración? Yo no sé si de verdad si es para reír o para llorar porque... Yo creo que aquí más bien vamos a estar todos de acuerdo, vamos a estar todos de acuerdo que es una declaración bastante desafortunada, poco realista, tal vez no conoce mucho sobre todas las pequeñas y... o sea, las micros y pequeñas empresas. Este yo creo que no ha hecho una factura en su vida. Por lo menos... No, yo creo que sí ha hecho factura. O sea, hablemos... Boneta sí, quizás. Hablemos de Santiago Poniente. La venta de la fe. A raíz de esto me puse a conversar con Super Pan que un conocido ahí de Quinta Normal. Gran comuna, Quinta Normal. Saludos. Y Super Pan me decía, oye, pero ¿cómo dice eso? Porque tampoco sabía la noticia. Entonces le digo, no sé por qué dice eso. O sea, a ti te ha beneficiado, te benefician algo. Me dicen, pero si me aumentaron los insumos y uno también se debe a sus vecinos. El problema es que tú no podías llegar y subirle los precios a los vecinos cuando tienen menos poder adquisitivo. Me dijo, ¿ha bajado el consumo del pan porque han dejado a tomar once? O sea, la gente no tiene la plata para ir a comprar el pan, entonces se están ahorrando la once y van solamente a la cena. Entonces, cuando está pasando eso es porque hay una especie de recesión, no hay plata porque la plata vale menos. O sea, ese es el problema de la inflación, la depreciación de nuestro peso. Entonces, finalmente, si hay alguien que se beneficia me gustaría saber porque, bueno, efectivamente debe haber un grupo de pymes que sí se debe beneficiar con esto, que a propósito de la inflación ha aumentado los precios, pero que no tienen que ver ni con sus costos fijos, pero deben ser las menos. Tomá, yo la verdad habría que ver muy bien cuál es el contexto en el que se dice esa frase, pero me parece desafortunada por una diferencia que encuentro que es un poco arbitraria. Él asume que las pymes no son personas y eso es rarísimo. Las pymes, sobre todo las pymes, a diferencia de una gran empresa, son personas, son gente que trabaja en forma libre. Hay más personas que una gran empresa que está automatizada. Claro. Por ejemplo, yo y Juan Pablo, sé que es tu caso también, nosotros somos pymes porque prestamos servicios no como empleados sino que como abogados independientes. O sea, nosotros somos el ejemplo clásico de una pyme que además es una persona. Nosotros nuestros honorarios los cobramos en pesos, los precios se cobran en pesos y cuando nos suben las cosas sencillamente nuestro ingreso y nuestra capacidad de compra está bajando. Entonces, honestamente, ignoro, no puedo ver de qué manera alguien se puede. Y voy a leer y voy contigo, Pancho y Juan Carlos. Las pymes compran insumos entonces, mira, no sé, tiene acá, tiene hasta una maravilla. Dice, las pymes compran insumos entonces, desde el punto de vista de su compra, la inflación les perjudica pero también venden productos y desde esa perspectiva parte de esos productos les pueden vender a un poco más alto. O sea, yo compro más caro y vendo más caro. Así es fácil. Yo no soy quién. Así es fácil. No soy quién. No soy quién de verdad para darle clases de economía a un doctor en economía pero le voy a recordar un par de conceptos básicos sobre macroeconomía. Ministro, la inflación lo que genera es un aumento de precios que principalmente lo pagan aquellas personas que tienen menores ingresos porque se empieza a comer su sueldo. Quienes más sufren la inflación son aquellas personas que hoy en día te están ganando el sueldo mínimo o la mediana de sueldo. Cuando aumenta la inflación no solamente aumentan los precios finales, aumentan todos los bienes intermedios. Ministro, se lo voy a colocar en jerga bien simple para que usted se acuerde cuando hacía esas fiestas para el confech, cuando perdía plata, para que se acuerde. Si usted se quiere tomar una cervecita, el precio de la celulosa también aumenta. Por ende, le aumentan todos sus bienes intermedios. Eso hace que el precio final del producto con inflación aumenta. Las pymes mantienen su margen. Claro que lo pueden mantener siempre y cuando su margen sea de un 15% respecto de cada producto. Pero cuando aumentan el valor de sus productos, venden menos porque el comercio pierde la capacidad de adquirir sus bienes. Entonces, se desacelera la economía. ¡Oh, ministro! Tiene menos calle que venencia. Y para que la pyme pueda competir dentro del mercado, ministro, tiene que bajar sus precios para poder competir en igualdad de condiciones. Ministro, desempolve sus libros del doctorado, deje de leer a Carlitos Marcianeke alias Karl Marx porque le hace mal y no entiende de economía. En las crisis económicas y en las situaciones de donde se da inflación o recesión, en fin, alguien siempre gana. Eso está súper claro. Los más ricos. Los más ricos siempre ganan. Recordemos los 300 millones de dólares que ganó el expresidente Piñera en el año 2020 cuando el mundo estaba paralizado. 300 milloncitos de dólares al bolsillo. Siempre alguien gana pero no son las pymes. En ese sentido es sorprendente la frase del ministro Grau. Yo no la comprendo. No, por favor, le encuentro el sentido. No, yo primero, así como soy súper enfático y claro con el tema de la violencia, con el tema de la economía, también lo voy a hacer. Nadie, yo me imagino que nadie en este panel ni en sus casas se puede poner alegre con fenómenos como el estancamiento del crecimiento, la deflación, la estanflación, inflación en este caso y por tanto es un problema país. No se trata de acá izquierdas-derechas ni quién gana el relato, sino que cómo nos hacemos cargo. Y en ese sentido, nuevamente, creo que hay instituciones que funcionan muy mal para la gente y finalmente quienes vamos a terminar pagando los costos de esta inflación somos la gente a pie, los consumidores. Yo lo decía bien Tomás, tengo también un régimen laboral de PyME, pero además da la casualidad que soy hijo de un emprendedor. Entonces, este tema a mí me toca de manera muy cruenta. No estos emprendedores de los grandes grupos económicos, sino tienen un negocio en la comuna La Cisterna. No lo voy a decir para no... Acá, pero lo invito a ir a... La gente está preguntando en el chat. Es que sí, ya sabemos, está con un 37% de aprobación, está como colgando, está apenas, no sabemos si pasa septiembre o no. El 4, me refiero, el 5. Agosto. Grau, con este tipo de declaraciones, queda más o menos el problema financiero. Solo para terminar el punto, yo comparto en términos generales y creo que acá hay un acuerdo de todos y todas nosotros, en el sentido de que la inflación no le gusta a nadie, no es algo que le agrade a nadie, no hay ganadores en el sentido de que las pymes van a verse beneficiar. Pero sí, sí la diferencia debe estar en que haga el gobierno. Y acá yo hago un emplazamiento también a mi sector. Pero puede ser lo que dice el ministro de Economía, que es lo que dice. Hago un emplazamiento al sector. Si ustedes gobiernan, no nosotros. Exacto, y por eso estoy haciendo un emplazamiento a mi sector y no al sector del frente. Hago un emplazamiento a mi sector, diciendo que es muy importante que en estos periodos de inflación logren inyectar en la base de la pirámide los recursos y las políticas públicas. Porque ahí es donde se vive más crudamente estos procesos. bajo tu perspectiva, ¿tú crees que Grau puede sostenerse, puede seguir navegando tranquilamente después de estas declaraciones? Lo que pasa es que lo mismo que hablábamos ayer en el consejo de curso entre los amigueles, es difícil sacarlos independientes que la responsabilidad llamaría a hacerlo. O sea, es bastante, es más, rasgaban vestiburas siempre por los comentarios imprudentes que de pronto hacen los ministros, que no pueden hacerlo porque son ministros. Pero más allá de eso a mí me interesa hablar del tema económico porque ciertamente hoy día son gobiernos. Pero son gobiernos precisamente porque utilizaron la economía a antojo para poder generar, sí, y lo voy a decir con todas sus palabras, ellos generaron y usaron la economía porque en este país nosotros veníamos, después del estallido delictual, nosotros veníamos con una economía ya dañada y estábamos en el piso cuando llegó la pandemia y la pandemia nos pateó en el piso y es más, ellos gritaron y pidieron específicamente los retiros no porque querían ayudar a la gente y aquí llegamos a todas las cosas, los políticos quieren usar los problemas de las personas para ellos obtener el poder, hay gente que aspira al poder y efectivamente cuando estábamos en el piso y llegó la pandemia gritaron los retiros porque querían pegarle una estocada en el corazón porque para ellos mucho más importante es derribar el paradigma neoliberal de una vez por todas y con eso era fregar el mercado de capitales, eso es lo que querían y es más, sabiendo una vez el primer retiro y dije no, si esto no hace nada y vamos de nuevo porque además les convenía que económicamente el gobierno anterior yo no era partidario el gobierno anterior ni mucho menos lo hizo un pésimo también hay que decir que les convenía esa situación para poder hacerse del poder el gran problema es que ese juego era un juego muy peligroso porque la inflación es como una inercia es una rueda gigante que cuando tú echas a andar ya no la puedes frenar entonces han sido inmensamente irresponsables porque siempre en el precio lo paga siempre el consumidor final el último es el que paga lo mismo pasa por ejemplo cuando ellos hablan de la reforma tributaria súper irresponsablemente y se va a terminar con las exenciones tributarias entre ellas está la boleta del doctor y ojo ¿usted cree que el doctor va a cobrarle más barato? no el que va a pagar eso siempre es el último y eso es algo que en el fondo no lo tienen y ahí vienen los geniales que van a empezar con fijación de precio a ver miremos la historia ¿qué pasa con la fijación de precio? se produce mercado negro inmediatamente ayer teníamos a Danan aquí hablando que trabajan en negro obvio eso es ilógico entonces efectivamente miren cuando miren la receta miren cuál sido el resultado a mí me parece que evidentemente ni el gobierno pasado ni este han enfrentado los costos de esta crisis económica de esta inflación para que no la paguen precisamente esos costos las familias trabajadoras sino que la paguen que las tienen que pagar que para mí son quienes se han beneficiado a destajo con estos últimos 30 años que es el gran empresariado que además se enriqueció más a lo largo de la pandemia y de todo este proceso de recesión ahora a mí me parece porque claro le recomendaba al ministro no leer Karl Marx no tiene nada que ver con Karl Marx lo que dijo el ministro el problema es que aquí hay algunos genios que creen que existe una mano invisible que regula el mercado cuando es todo lo contrario cuando hemos visto precisamente que se ha aumentado los monopolios han aumentado y esos mismos monopolios después hacen negocios coludiéndose subiendo el precio de materias básicas para las familias como el conforto de los pollos y todos sabemos qué pasa cuando llega un supermercado al barrio y sabemos lo que pasa con los almacenes sabemos lo que pasa con las patentes porque las ferias libres tienen que pagar más patentes para funcionar que incluso los grandes supermercados porque lo que pasa es que este modelo sí es perverso este modelo sí beneficia al gran empresario y eso ha afectado directamente tanto a las personas como también a las pymes muchachos váltame un poquito porque hay mucha gente que me está diciendo que todavía no puede leer bien la noticia la declaración del ministro Grau si a usted le está pasando esto quiero contarle que está la primera franquicia creada en el sur que llegó a Santiago Tecnobox señoras y señores 66 sucursales en todo Chile personalizamos y protegemos tu celular con láminas Lenzun originales del sur pero sin lama ahí dice tiotecnovox.cl ya lo sabe tiotecnovox muchas gracias por estar en Sin Filtro Giancarlo sí lo que pasa es que ya analizamos desde el punto de vista económico que es una burrada lo que dijo el ministro me parece que es bien que al menos el panel de la frente esté de acuerdo con eso porque si no estaríamos súper mal pero lo que aquí hay es una falta de respeto no quiero ir a lo económico es la falta de respeto que es para el emprendedor en Chile hay un millón doscientas mil empresas el año pasado hubo récord de creación de empresas ese récord fue de 198 mil empresas cuando yo veo que ellos critican los últimos 30 años que le critican a la concertación el haber sido cómplices con la derecha yo veo una crítica directa y una falta de respeto a mis viejos a mi abuelo a mis tíos a la gente que construyó de verdad este país sacándose la cresta de luna a viernes trabajando para darle oportunidades a sus hijos y yo estoy cansado ya de ese discursito y creo que tenemos que enfrentarlo con toda la fuerza que corresponde porque este es un buen país donde se han hecho las cosas bien donde hay que mejorarse estas cuestiones sin duda pero no podemos seguir con esta moralina de estar criticando todo el resto porque no nos gusta el proceso refundacional que ellos quieran maduren Dauno Totoro bueno tenía que hablar necesariamente porque estaba dándome cuenta que obviamente estaban todos defendiendo acá los 30 años y yo aquí en ese sentido soy una voz crítica y decidente claramente lo sabemos eres más joven tengo 29 años me faltó un año no más lo que porque yo aquí no vengo a defender al gobierno y eso lo quiero decir después lo sabemos primero que todo usted está pero va a ser como por el doble rechazo me parece que fue precisamente nosotros la juventud y también nuestros padres nuestros tíos abuelos tías y abuelas madres quienes salimos a movilizarnos el 2019 la rebelión cuestionando estos 30 años gran mérito salieron de la calle yo sigo reivindicando las banderas de la rebelión que no están resueltas sigo reivindicando esas demandas y esas reivindicaciones y evidentemente hay cosas que dijo el ministro que eran ciertas es decir que hubo financiamiento irregular a la política por ejemplo no pueden negar que hubo parlamentarios de esos 30 años que presentaban leyes que eran firmadas y redactadas en las oficinas de la gerencia de las grandes empresas no solamente la concertación sino que especialmente la derecha no se puede negar que se regaló como nicho de negocio a grandes empresarios grandes sectores de los recursos naturales y se transformaron poblaciones enteras en zonas de sacrificio no se puede negar que hemos visto como estos últimos 3 años se ha profundizado la precariedad de un amplio sector de la población trabajadora y precisamente uno no cuestiona el esfuerzo de nuestros padres nuestros abuelos sino que cuestiona a quienes gobernaron esos 30 años de la concertación de la derecha y lo he invitado no, 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 déjame cerrar para no quedar pegado al gobierno por favor, por favor evidentemente George Jackson aquí se pone una máscara porque ellos son nuevos rostros yo lo había dicho antes pero gobiernan con las mismas viejas prácticas por algo metieron a la ex concertación a su gobierno por algo le dieron apenas asumieron un espaldarazo a Carabinero lo vienen haciendo permanentemente reprimen en territorio Mapuche quieren sumarse a la cocina parlamentaria entonces no pueden venir con esas clases de moral evidentemente porque cada vez más se asemejan más a aquellos que quieren reemplazar Emanuel a ver me impresiona una cosa y vos fijate en la frase con la que cerraste y los veo a todos como tratando de despegarse del gobierno y te vuelvo a hacer la pregunta que te hice el otro día ¿hace cuánto que está gobernando Boric? 4 meses 4 meses 5 meses y ya tenemos una pedida piden que renuncie un ministro o una ministra no sé qué están saliendo a disculparse todos los días por algo distinto que dicen y habló uno de ustedes de un momento difícil del gobierno un momento difícil acaba de asumir siento que están hablando de un gobierno que lleva 30 años gobernando y que ya no se soporta más y me impresiona realmente me parece que no se puede pasar por alto están hablando de un gobierno que se ve muy débil el otro día incluso el mensaje que le mandó Boric a una persona que dijo algo que no le gustó es una muestra de debilidad digo yo debería me preocuparía creo que deberían estar preocupados ustedes por hablar de un mal momento de un gobierno que prácticamente acaba de asumir que debería estar en su en su portal y con mucha gracia hay una foto Eugen puedes poner la foto y me gustaría bajar contigo al emparte la foto del live que hace Giorgio Jackson es un twitch eso quiero comentar yo como dice el Lolo es un twitch ahí está fíjense porque lo tuitean y lo comentan y creo que miremos un poquito esta foto porque es como Giorgio Jackson y acá atrás está el calendario de Giorgio Jackson no en serio es que esto es dramático Giorgio Jackson hablando de Giorgio Jackson cuando Giorgio Jackson donándose un balón de gas para Giorgio Jackson entonces esto es como para ganarse la cabeza ¿no? al emparte bueno mira a mí yo quisiera entrar una reflexión un poco más de fondo yo creo que a ver Gregorio Pérez Barba que fue uno de los ponentes uno de los constructores de la constitución española del 78 decía que los fundamentalistas son aquellos que pretenden imponer una ética privada en el ámbito público a mí Giorgio Jackson siempre me ha parecido como el guardián de la doctrina de la fe como una especie como de Ayatollah Jomeini yo no sé si será el uso del sombrero la mitra no sé qué es lo que le viene pero que más allá de la broma me parece sumamente complejo ahora yo llevo una reflexión de fondo respecto al frente amplio esta es una manera y la crítica de Jackson va un poquito más allá es una visión cuasi religiosa de la política y eso es lo que a mí me preocupa es como la viatería de la virtud Carlos Peña lo dijo hace algún tiempo la teoría aquí también lo ha dicho de ser especiales de ser únicos de ser los únicos de que la política se inventa con ellos yo leí lo que dijo después de Giorgio Jackson pero tampoco entendí sus disculpas porque no parecían disculpas hay una como manera presuntuosa arrogante altanera soberbia de tratar de plantear una ética privada como a lo público como si todos los demás fuésemos malos como si todos los demás esta gente no ha leído y yo creo que me parece que Giorgio Jackson que es un hombre inteligente habrá leído a Max Weber habrá leído a Maquiavelo en algún momento su vida y habrá leído a Marx pero pretenden llevarnos como un adanismo como una liturgia de lo virtuoso como que se abrió el cielo y bajaron ellos exactamente y después cuando se equivocan es kilberiana y después cuando se equivocan vuelven a una a una redención cristiana tenemos que perdonarlo entonces yo de verdad creo que esto es una manera bien bien compleja de mirar la política porque la política tiene un mínimo el mínimo de la política del respeto a los derechos fundamentales y por eso la política nos permite a todos relacionarnos con un piso mínimo pero no con una superioridad moral a mí lo que me preocupa en este caso es que Jackson y con esto el gobierno impulsa estas superioridades morales que finalmente tienen un tufillo de autoritarismo de un presidente mandando mensajes privados Connie Juveno es la única un presidente que tiene que tiene o que la Nibia Palma llama por teléfono o manda un tweet y al día siguiente sacan a un periodista entonces estos tufillos autoritarios vienen precisamente de estas miradas que tienen que ver con una con una idea medio religiosa de lo que hacemos yo creo que ellos a lo mejor llegaron yo no habría visto nunca nunca Carlos Gominami puede ser testigo fue ministro de ese gobierno no creo jamás que Edgardo Benninger o el mismo Carlos pudieran decir una cosa así de la política porque lo que se busca son encuentros y Jojo Jackson además es el hombre que está encargado en el gobierno de buscar los grandes acuerdos con el congreso pero esto no facilita nada dicen que Jojo ya está su cabeza en una bandeja de plata del congreso se produce como en la pintura perdón como en la pintura bíblica oye eso está estudiado a lo de la hiper moralización como en la comunicación política está estudiado como un fenómeno en nuestro tiempo pero quiero hablar de esta cosa que tiene que ver con el hablar por redes sociales que es distinto a la formalidad de hablar como por ejemplo aquí en un set de televisión con focos gente que está detrás de cámara producción ahí todo el equipo hermoso que hace este programa en cambio tú en las transmisiones por redes sociales como las de Instagram Facebook o Twitch tú estás en tu casa con la misma actitud que está Giorgio en su oficina ¿no es cierto? como echado para atrás así como despreocupado y eso lleva esa informalidad de la comunicación lleva a que obviamente tú digas cosas que en nuestro contexto no dirías claro ¿qué piensas? usted dice que sale el subconsciente de ese momento te relajas te relajas básicamente la verdad no, no, no te relajas y pierdes la noción probablemente de que está ocupando un cargo súper importante porque la informalidad de la comunicación es así es muy como es totalmente cercana ¿no es cierto? y eso está y esto produce un tipo de conversación distinta por eso habitualmente la gente en los live y lo estamos viendo constantemente ahora en los live dice cosas que nunca iría frente a los micrófonos de la prensa o en un podio ¿cómo vas a perder la conciencia de que ocupas un cargo importante? o saquenlo del cargo o saquen las redes eso es lo increíble de la transmisión de las redes sociales pierdes perspectiva y pierdes cierta conciencia por el relajo de la situación yo me acuerdo que en una de las primeras reuniones de gabinete pidieron cuidarse de las redes sociales claro, lógico es una generación Giorgio tiene 35 años una generación super, super millennial René perdona pero el argumento de tienen 35 años se acabó son ministros de estado son presidentes de la república no estoy diciendo no estoy justificando su juventud estoy diciendo que es super millennial super de habitualidad con las redes sociales pero son millennial que llegaron al poder a través de las redes sociales por supuesto que las manejan mucho mejor que cualquier político antiguo por supuesto es una cuestión mucho más natural entonces la culpa no es de las redes no, no, no no es de las redes no es de las redes que estoy diciendo por si no se entendió las redes favorecen que te vayas de lengua nuestro presidente bueno, presidente entre muchas comillas Alberto Fernández de Kirchner tuvo tuvo un momento así en el bueno en uno de los canales de televisión afines al gobierno de la Argentina y a lo que lo llevó esa obsecuencia y ese relajo es a decir la verdad él confesó que estaba rompiendo la cuarentena y que se juntaba a comer con sus amigos mientras obligaba al pueblo a estar encerrado cuando un dirigente un político se relaja y dice lo que diría en un entorno relajado es porque está diciendo la verdad en 1970 el presidente Salvador Allende en un relajo también sin existencia de redes sociales para que no le echemos la culpa a las redes sociales señaló abiertamente que él no era el presidente de todos los chilenos era el presidente de la unidad popular yo creo que es cierto lo que dice René que los formatos hay formatos que son más proclives para hablar con mucha franqueza que se suelte la lengua y hay formatos que son quizás más acartonados donde tú tienes que tener más cuidado yo creo que en el caso de las autoridades tienen que también como diría el propio presidente evitar la autoridad fue una expresión que hizo el presidente Boric que a mí me pareció muy adecuada que era reconocer su juventud reconocer su falta de experiencia y decir hay que evitar la autoridad como dijo hay que evitar el cargo algo así yo creo que en eso las autoridades también tienen que hablar con autoridades no se trata no pueden ser no son actores de un reality son autoridades muy bien hablan con franqueza en esos casos pero mira pero ojo ojo o sea dicen lo que piensan la política tiene que ver con el arte finalmente de congregar voluntades de juntar esfuerzos entonces desde ese punto de vista no se trata simplemente de que aquí cada cual venga a hacer una performance sino que una autoridad tiene que hablar de manera de generar siempre esfuerzos que sean convergentes y no estar permanentemente produciendo disrupciones diferencias y desde ese punto de vista yo creo que el lenguaje del político de la autoridad es distinto del lenguaje de un partícipe de un reality el gran problema el gran problema aquí es que esta superioridad moral yo me pregunto hasta cuando la centro izquierda va a seguir aguantando esta superioridad moral porque esto es un cachuchazo cada vez que a gente como a gente como la paz a gente como Carlos a mí que fuimos parte de los 30 años yo no soy parte de este gobierno nunca he querido serlo para los que dicen que yo vivo vegano no tengo ningún interés en entrar al gobierno y nunca he tenido ningún interés pero lo interesante aquí son los cachuchazos porque cuando hay que ir a buscar al presidente Lago y pedirle el voto al presidente Lago entonces corremos a sacarnos selfies cuando hay que ir a cantar con Milanea a la presidenta Bachelet corremos a cantar con Milanea a la presidenta Bachelet entonces resulta que después ellos son una generación que tiene un nivel moral más alto que los anteriores entonces esta lógica de la garrote y la zanahoria con la centro izquierda con una de las dos coaliciones de gobierno ojo con el socialismo democrático que está bien choreado para que digamos las cosas como son que está bien aburrido con el gobierno pero este garrote y zanahoria donde pegan un palo los 30 años y para el otro lado zanahoria un carguito entonces así nos vamos así nos vamos entonces hasta cuándo hasta cuándo el presidente va a pedir votos va a pedir apruebo va a pedir corren corren y corren yo no soy parte de eso y por eso mismo no he sido partícipe de este gobierno no estoy disponible para ser partícipe de este gobierno no lo estuve desde el principio voté por este gobierno lo hice porque teníamos una emergencia democrática creo yo ese fue mi punto de vista y hoy día estoy en el rechazo precisamente por una de las razones es porque este gobierno se merece una derrota y se merece una derrota electoral y se merece una derrota electoral con el rechazo para que dejen la arrogancia la soberbia con que han gobernado porque hasta el minuto hasta el minuto déjame terminar René hasta el minuto no han demostrado no han demostrado en estos cinco meses ninguna capacidad para gobernar todos los días hay un ministro pidiendo disculpas entonces cuando corremos donde los expresidentes de la concertación muy bien cuando no palo y así nos vamos Carlos mira dos cosas lo primero yo dije al principio y se retomó la expresión de que el gobierno vivía un momento difícil yo creo que ha tenido una partida muy dificultosa y pienso que este momento difícil no puede extenderse más allá del curso de septiembre en la noche yo creo que este gobierno tiene que hacer algo que es de la esencia de la actividad política y la esencia de gobernar constituir una coalición que sólida y lealmente lo respalde esa coalición probable con toda seguridad no va a poder estructurarse en torno al 100% del programa que levantó el Frente Amplio porque no tienen los votos para ello tiene que ver cómo genera una coalición que evite este drama cotidiano que tenemos hoy día en la política de saber si se manda una iniciativa al parlamento se manda un proyecto de ley al parlamento si se va a aprobar o no se va a aprobar eso no puede ser tiene que generar una coalición y en ese sentido esta idea la idea que tuvo Jackson al inicio de los dos el primer círculo el segundo círculo y esta idea finalmente de las dos coaliciones es casi como jugar al fútbol con dos pelotas casi y eso me parece a mí que es lo que ha hecho que este gobierno tenga muchas dificultades en su ejecución en práctica y va a tener a partir de cuatro centímetros de la noche que tomar una decisión y generar una coalición que sólida y lealmente lo respalde así está difícil están gobernando Carlos y me parece que es inaceptable que uno tenga que esperar el 5 de septiembre para que se hagan cargo de cosas que por lo demás pueden resolver desde ya hay problemas económicos serios el tema del precio de la benzina el precio del diésel llegó a mil pesos prácticamente mil pesos la inflación son temas que se pueden enfrentar ahora el tema de la seguridad la admiración el tema de la inflación es un tema super mundial super mundial tiene inflación en Estados Unidos del 9% en Francia el 10% te lo digo de todas partes los alemanes hoy día le están diciendo que tienen que lucharse lucharse poquito para borrar energía en Barcelona mandaron a pagar todas las vitrinas los letreros luminosos de las vitrinas en España en general pero estaba viendo justo la nota de Barcelona para no gastar luz incluso aunque así fuera incluso aunque fuera un problema mundial y no hubiera ni un componente interno lo cual evidentemente no es cierto porque por de pronto esta situación política ya es un componente que incide en la economía aun cuando así fuera lo cierto es que no se necesita todavía un cambio de constitución para enfrentar estos temas no se necesita un cambio de constitución para enfrentar la delincuencia es más va a haber menos herramientas incluso si es que se aprobara el texto que tenemos entonces es que son problemas muy graves pero no lo puedes pedir eso en 4 meses a ver no puedo pedir pero si puedo pedir yo no puedo pedir que resuelva el tema de la delincuencia si puedo pedir que no aumente aumentaron en un 128% ciertos tipos de delitos muy graves en 4 meses es exactamente lo mismo que en 5 cuando piñera esto está heredable no 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 está heredable porque esto no es un tema de esta habitación te puedo decir algo déjame terminar 74% más de homicidios respecto del año pasado mismo época 128% más de encerronas 57% más de robos violentos 30.000 ingresos de inmigrantes ilegales de los cuales se ha expulsado solamente irregulares ilegales nadie es ilegal no hay personas ilegales no hay seres humanos ilegales bueno nadie es ilegal no hay seres humanos ilegales nadie es ilegal bueno me da exactamente lo mismo yo voy a decir inmigrantes ilegales ilegales entraron 30.000 personas fueron expulsadas simplemente 4 entonces de todos esos temas evidentemente nadie espera que estemos en nivel 0 pero si esperamos que se haga cargo esta coalición le ha hecho mucho daño a la política porque antes del frente amplio y de esta irrupción del partido comunista que Lagos gracias a Dios no permitió antes de esto se entendía que las diferencias entre las personas que pensaban distinto desde el punto de vista político eran diferencias respecto de la forma en que creían o estimaban que era mejor para resolver o enfrentar los problemas esta coalición cree que la diferencia no tiene que ver con los métodos la diferencia tiene que ver con una cuestión moral y eso queda de manifiesto en esta situación distendida en la cual él simplemente dice efectivamente lo que siente lo que piensa lo que genuinamente cree y eso lo han demostrado una y otra vez por la forma también en que se refieren a la centro izquierda tengo 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 las disculpas de Giorgio Jackson la hizo por Twitter se disculpó primero la publica por Twitter y después la hace en un punto de prensa del Congreso ponga la la de Twitter aquí para dice Giorgio hace un hilo ojo mete hilo si usted sabe de Carlos Loquehilo si anoche en una conversación frente a una audiencia que se identifica como apolítica y en el contexto de una conversación larga me expresé mal sobre algunas ideas políticas por ello quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes justificadamente se sintieron ofendidos segundo tweet intenté explicar que nuestro gobierno a ambas coaliciones evidentemente se distancia mucho de la administración anterior en los valores de sociedad que defendemos y que los desafíos de nuestros tiempos nos exigen más que antes lo que supone revisar críticamente lo obrado en el pasado y más abajo esto solo es posible con la combinación de distintas experiencias trabajando conjuntamente obviamente la política no comienza con nosotros y mi compromiso es con la unidad de todas las fuerzas transformadoras aprendiendo de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron sería el ¿este lo hizo en el departamento de relaciones públicas? no sé pero hasta cuando vamos a seguir aceptando que siempre que se manden alguna embarrada lo que hacen es pedirnos disculpas y nosotros si los tenemos hoy en día en el gobierno y gobernando todos los chilenos es porque les exigimos no les estamos pidiendo les exigimos que conduzcan y reconduzcan que son los dos elementos básicos de todo político lo que vemos en el gobierno es básicamente un confech un confech que no ha logrado estar a la altura y aquí yo quiero tomarme las palabras de Gabriel que siempre me hace la distinción entre lo que es la centro izquierda y la izquierda que daríamos mucho sobre eso y nos damos cuenta que cuando un gobierno de izquierda asuma el poder otras cosas es con guitarra y no están a la altura y no están a la altura en materia de delincuencia no están a la altura en materia de inmigración no están a la altura en materia económica y lo que hacen es vivir pidiendo disculpas entonces los chilenos lo que necesitamos es un gobierno que aplique lo que le corresponde aplicar que es hacerse cargo de la política pública yo también le quiero hablar a la señora que nos está viendo en su casa porque debe estar preguntando ¿y qué pasa con la salud finalmente? bueno lo que pasa es que finalmente esa cotización que hoy en día es un 7% se traspasa de forma inmediata a un fondo único administrado por el Estado ¿desaparece la ISAPRE? no por más que el convencional extinto las quiera hacer desaparecer la pregunta amigos míos es a esas 3.3 millones de personas que están hoy en día en ISAPRE ¿son esas 3.3 millones de personas súper ricos? no son familias de clase media que con esfuerzo pagan su ISAPRE que llegan a fin de mes con suerte con un par de loquitas yo le quiero preguntar a esas familias si usted cuando llega a fin de mes usted le sobra la plata o le falta entonces no las puede tirar al aire ¿qué pasa con esto? que ese 7% se va ese 7% se va si para ti ese 15% de la población son los más ricos para mí no es clase media ese 7% que hoy en día te paga ese 7% aporta en ISAP no va a escuchar a la gente en la casa entonces amigo tranquilo ese 7% que hoy en día usted paga mañana puede ser un 10 después puede ser un 5 porque está fijado por ley ese 7% obligatoriamente obligatoriamente pasa a ser administrado por el Estado díganme ustedes ¿qué familia chilena tiene la capacidad hoy en día de clase media de pagar un 7% más un 7% adicional para estar en ISAPRE aquellos que son efectivamente los más súper ricos de este país entonces esta constitución a usted le quita la posibilidad de libre elección y los traspasa a todas aquellas personas que no puedan tener su seguro adicional al sistema estatal amigos en el sistema estatal tenemos 2 millones de personas en lista de espera para una consulta especialista con un promedio de demora de atención de 506 días díganme usted si somos 15 millones en FONASA vamos a tener más o menos menos colas con 3.3 millones de personas más 2 más 2 pues lo que pasa es que yo no puedo comparar un sistema que atienda al 15% de la población con un sistema que atienda al 85% de la población un sistema del 15% de la población que depende de tus ingresos que depende de tu capacidad de pago que depende de tu capacidad de pago versus un sistema que tú no tienes capacidad de pago 2.700 millones son el 85% eso es lo que el 85% de la población la aporta a FONASA dígame cuánta plata sería de SAPRE a FONASA 49 millones de pesos es lo que el 15% de la población la aporta a FONASA por supuesto o sea es más plata de ese 15% y tú me dices que la clase media está toda en SAPRE no es así no amigo no es el que verse las palabras eso dijiste cuando le falta argumento no invete yo dije que esos 3.3 millones de personas que están en SAPRE no son súper ricos eso te dije tú lees tú lees tú lees una pregunta breve cuánto más gasta el sistema privado por asegurado versus el sistema público por asegurado el presupuesto total de FONASA son los 2.700 más los 7.100 millones cuánto gasta el seguro privado y el seguro público cuánto gasta el Estado por cada paciente y cuánto gasta el sistema privado por cada paciente qué diferencia hay cuánto gasta 3.000 pesos más el sistema privado por persona por lo tanto es un problema de recursos no no de gestión solo de gestión perdón nosotros solo con gestión vamos a resolver el problema de 15 millones de chilenos le voy a hacer otra pregunta cuál es el problema que tienen los seguros cuáles son los el problema que tienen los seguros privados y el seguro público cuál es pero si ninguno de esos va a dejar de existir esta constitución uno lo lee van a seguir existiendo todos los que estamos en ISAPRE tenemos pago de seguro complementario y yo por primera vez puedo optar un ISAPRE para tener mejor salud porque tengo una condición familiar que me quiero cuidar y toda mi familia es atendida en el sistema público y cuando uno dice mira solo es gestión no, no es solo gestión es recurso y no es igual comparar un sistema que atienda un 15% con lo mismo que aportan a un sistema que atienda un 85% con menos plata pero es que hay cosas que estamos confundiendo el sistema público o la salud en Chile con los pocos recursos que somos país de la OXE que gasta menos tenemos estándares de salud comparados con el país europeo eso habla mal de la salud pública y de la salud privada en Chile habla pésimo en realidad si seamos políticos no, pues no ahora si yo te estoy diciendo que la salud privada gasta 3 mil pesos más por persona de eso hay un problema de que se está gastando más el dinero en algún lado y si yo te digo que el gasto en licencias médicas que gasta FONASA y que gastan las aseguradoras privadas es un 30 un 40 hasta un 60% del per cápita ¿no crees que ahí hay un problema que hay que solucionar? Sí, oye yo creo que el sistema nacional de salud hay que mejorar eso sin duda ese era el acuerdo Pancho yo me segundo veo que todos tienen sus cafecitos yo también quiero mi café por favor voy a buscar mi café ahí está Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ya lo sabe feel the love from every bean grano arábico ahí está mire como me preparo mi cafecito la máquina con cápsula ahí va pum puede seleccionar café chico o grande yo me selecciono un grande hasta ahora porque hay que seguir despierto y ahí mire mire como cae el café grano arábico get up stand up aquí lo tengo exquisito ya oye que quería hacer usted doctor si yo vivio mucho tiempo en Estados Unidos y los estados en Estados Unidos que tienen los sistemas públicos más fuertes para la salud son los que presentan mejores niveles de salud son los que de alguna manera pueden ayudar a compensar el que las personas que acceden a los sistemas privados son además las más saludables son además las que necesitan menos prestaciones y menos apoyo estatal porque las personas que acceden solamente al sistema público tienen muchas más necesidades tienen una serie de otros derechos que están conculcados en ese sentido lo que hace esta constitución es obligarnos como nación como estado a empujar porque las personas que están en el sistema público puedan acceder al mismo nivel de salud que acceden los privados porque en este momento la salud es desigual y eso es innegable en todos los sentidos de la palabra y el doctor que trabaja con niños y niñas en la consulta sabe perfectamente que la lista de espera para alguien que está en el sistema público en este momento es mucho mucho más alto y desigual que para alguien que está en el sistema privado que puede tener atención de nivel mundial pero agregar que esa eficiencia de la cual están hablando es un cálculo que además no considera la falta de integración que tiene el sistema de salud no hay que tenerle miedo a la salud pública de hecho nos vacunamos todos porque funcionó el sistema público con la colaboración de los privados bajo reglas como dice acá de el estado este miedo no ayuda a pensar en cómo podemos hay que recordar además y don Renato lo sabe muy bien por experiencia personal nosotros tuvimos un sistema nacional de salud que la mayoría de ustedes no lo conocieron porque no habían nacido que era estelar en ese contexto hace 50 años construido con los gobiernos de Alessandri de Frey de Allende y que en realidad para ese momento fue lo que nos ayudó realmente a tener de alguna manera expectativas de vida mucho más altos debemos decir además que fueron los mismos el mismo gremio de colegio médico que de alguna manera se opuso finalmente y ustedes saben colaboró con lo que sucedió en el año 1973 hay que decirlo hay que decirlo yo creo que no hay que inspirar miedo esta es una constitución ¿dónde está Pinochevo? ¿cómo les duele? ¿cómo les duele? les duele sus compañeros de ruta sus compañeros de ruta sus compañeros de ruta CAST y toda esta gente son parte de su ciudad ¿para qué? ¿dónde está José Antonio? la superioridad moral ahí no te cabe cuando yo dije cuando partí mi intervención que dije que se perdían las libertades y tú me dijiste que no no se pierde la libertad y ahora la libertad el que tiene quizás pero ahora tú dijiste los obligamos a todos a todos a entrar al sistema ¿le gusta o no le gusta? y eso no es perder libertad dije a todos en el nivel ¿podemos tener acceso a que puedan tener tipo de servicio? eso fue lo que dijiste oye bueno si quieres te exiguiar lo que es mi miedo no me creo que puedes pedir disculpas puedes pedir disculpas creo que es súper importante entender que primero el problema de la fila para atenderse en la salud no lo resuelve ni la actual ni la nueva constitución o sea convengamos creo que hay un acuerdo más o menos en este programa con aquel ahora ahora si yo tengo yo comparto un poco esta distinción que hace Gonzalo respecto a la satanización de lo público a mi me parece muy importante entender que la valoración de una sociedad uno también la hace en función de como trata a los más débiles de la sociedad y hoy día en materia de salud como sociedad estamos al debe y ahí Ricardo ponía un punto decía son palabras bonitas bueno pero esas palabras bonitas quizás son las que a quienes ejercemos en el mundo del derecho nos pueden permitir exigir a la justicia que el derecho a la salud se nos respete y no solamente que nos garanticen poner un pie en FONASA o en ISAPRE o en el peor de los casos si es que no tenemos plata tener que hacer bingos para poder costear los millonarios tratamientos que hay en este país ojalá que lo podamos resolver entre todos yo comparto eso eso no es el problema de fondo yo entiendo que hay personas que podemos tener la posibilidad de estar en ISAPRE y por compromiso de verdad con el sistema estatal porque más no público estatal estamos hoy en día inscritos en FONASA no solo en nuestras familias porque entendemos que hay un compromiso con el sistema no es mi caso ya el mismo yo no tengo libertad de elegir tú sí en este sistema yo podría tener la libertad de tener un prestador de ISAPRE pero tengo mi familia en FONASA esa es mi libertad y dale bien esa es mi libertad ya verme ahí nomás donde me corresponde que esa libertad que hoy en día te permite la constitución vigente de tener un seguro privado o un seguro estatal te permita ejercerlo en la medida en que tú la libertad cuando está condicionada la billetera no es libertad y lo realmente importante es que este borrador de texto constitucional te obliga a traspasarte a un sistema de fondo único estatal como lo ha dicho Anil Stingo como lo ha dicho Gaspar Domínguez administrado por el Estado perdiendo la libertad de elección de las personas y eso va en contra de las mismas recomendaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud respecto del derecho a la elección y eso lo dice la constitución de forma textual o sea un fondo único administrado por el Estado siempre pensando en los que más tienen y usted como buen abogado usted sabe que nosotros teníamos que interpretar en el sentido que corresponda eso depende de la gente depende de la gente pero acá la libertad de elección por parte de la persona yo diría que no tengo que no quede la sensación que ya lo hemos leído hemos leído los artículos que los privados están excluidos del proceso de la salud porque tú estás diciendo que no se va a poder salir del sistema estatal y queda preso y todo aquello no, no, sí lo repites y te lo dije 7 más 7 o sea que más gráfico que 7 más 7 7 para el Estado 7 para el privado hay temas que tienen que ver con la constitución y otros temas que tienen que ver con las administraciones de los gobiernos con el ejecutivo voy a dar un dato con el legislador respecto también de las cotizaciones en Alemania un sueldo promedio cotiza en seguridad pública en seguridad de pensiones eso ya en pensiones y en salud el 31% del sueldo el 31% de un buen sueldo acá es el 17 o sea también eso da la perspectiva te fijáis de un Estado que efectivamente le saca más dinero del sueldo a las personas pero al mismo tiempo le pone dinero porque le entrega los servicios de buena calidad le pone dinero en el bolsillo porque le entrega servicios de buena calidad y oportuno ese es un tema que tenemos que resolver como país ese es un tema que tiene que ver con los gobiernos con el Congreso que va a tener que hacer una ley yo estaba pensando ahora que escuchaba la discusión cómo va a ser el debate de la ley a partir de la constitución en el Congreso eso va a tener que hacer este Congreso entonces de verdad que es un tema que requiere un esfuerzo mancomunado de las instituciones chilenas para solucionarlo y tomar decisiones que son drásticas en algún momento o sea como el aumento de la cotización entonces esto es cosas que van a tener que estar en la mesa y ver cómo qué es lo que ocurre ahí pero no es la constitución la que está limitando o quitando libertad me parece que es importante dejarlo claro yo creo que es evidente que la constitución está quitando libertad y lo hemos explicado de distintas formas cuando usted obliga a las personas a ocupar su cotización solamente en un sistema único de salud está convirtiendo ese ahorro esa cotización en un impuesto y se lo lleva solamente al Estado si la persona se quiere atender en un sistema particular en una consulta particular puede hacerlo lo hemos dicho varias veces René el tema es que para atenderse y poder elegir con la propuesta de constitución va a tener que pagar el 100% de su bolsillo o va a tener que contratar sobre ese 7% que se fue un fondo común que ni siquiera ocupó la persona va a tener que contratar un seguro complementario pierde libertad y yo creo que aquí hay algo que estamos todos de acuerdo a ver yo creo que la salud en Chile es mala hay que resolverlo teníamos la oportunidad histórica a través de una convención constitucional de resolver los problemas de acceso que hoy día dependen mucho de las lucas los problemas de oportunidad de una salud que hoy día llega tarde donde 40.000 personas murieron el año pasado esperando que los atendieran y el problema de calidad ¿qué es lo que pasa? lo que tenemos que votar el 4 de septiembre si aprobamos o rechazamos esta propuesta de constitución y esta propuesta de constitución no solamente no resuelve ninguno de esos tres problemas sino que los agrava hasta acá llegamos con lo mejor de Sin Filtro de esta semana recuerden los espero el día lunes desde las 8.30 de la noche hasta las 10 de la noche y nos puedes seguir por todas las plataformas arroba Sin Filtro guión bajo TV nos vemos la próxima semana chao que estén bien Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número 1 de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin agua alcalina premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Buy Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron Sin Filtros o en la İnversa en Casa n Industria Es as